Aya, Aya, Put me on fire, Put me on fire, Take me, Aya Mantener el amor, mantener la amistad, mantener los encuentros, mantener a lo lejos el calor No se para un gran trayecto, es un trayecto que crece cada día Haciendo cada vez más difícil, acercarme a tu lado, es fantasía Es difícil mantener ese calor, pero a veces es increíble el amor Y supera todas esas dificultades, aunque toda sea distancia, sea dolor Si tú lo dices, mantener el amor, mantener la amistad, mantener los encuentros, mantener a lo lejos el calor Mantener el amor, mantener la amistad, mantener los encuentros, mantener a lo lejos el calor A veces notamos cambios, en el solo tono de la voz En el silencio largo de segundos, a lo lejos que viven nuestros mundos Y a veces nos da tanto miedo, de que se pierda ese amor de primavera Que comenzó, que comenzó, que comenzó con un hola, buenos días Y que nunca se va, aquí sigue todavía Mantener el amor, mantener la amistad, mantener los encuentros, mantener a lo lejos el calor Mantener a lo lejos el calor